Abogados de Nicaragua introdujeron un recurso de inconstitucionalidad parcial en contra de la ley 1042 o ley ciberdelito en la Corte Suprema de Justicia. La verdad que es una ley que atenta contra los derechos constitucionales del ciudadano nicaragüense desde el mismo principio artículo 2 de la ley que habla del ámbito de aplicación. Porque ese es el mejor ejemplo, porque es el artículo que habla que se castiga a los nicaragüenses que están fuera de Nicaragua. Eso contradice totalmente los principios del artículo 27 de la constitución que habla de que no se puede castigar a los que cometan delitos que estén fuera del territorio nacional. Eso contraviene el artículo 27 y contraviene el principio de territorialidad o lo que se denomina en latín lex losi delicti, porque según este principio de ley penal solo se aplica a las personas que están dentro de Nicaragua, dentro del territorio del Estado. En este caso, el legislador, desde el mismo ámbito de aplicación del artículo 2 de la ley de ciberdelito, ley 1042, violenta el artículo 27 de la constitución. Bonilla afirma que hay violaciones constitucionales. Y violenta este principio de territorialidad o lex losi delicti y por lo cual nosotros recurrimos en contra de la ley por artículo 2, el artículo 39 de la ley 1042, en sus incisos 10 y 11, porque este violenta el artículo 26 de que toda persona tiene derecho a su vida privada y a la de su familia y a la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones. Y ya no me refiero con las otras violaciones constitucionales de esta ley, porque no hemos ni llegado ni siquiera a la extradición, pues nosotros tomamos como parámetro el tratado de extradición entre Nicaragua y México, donde ningún nicaragüense puede ser extraditado estando fuera de Nicaragua. Esa extradición pasiva que se conoce jurídicamente, internacionalmente, solamente que sea reconocido por los otros estados como delitos perseguibles, como los ciberdelitos, tanto en Nicaragua como en México, como en este caso. Noticias 12, Darlen Tellez.